¡Aterrizamos aquí! ¡Te devolvemos al frente! ¡Gánate tu oportunidad! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡UAV de respuesta enemigo arriba! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡Buen trabajo! ¡Aterrizamos! ¡Objetivos de la recompensa listos! ¡Vamos! ¡Objetivo principal completado! ¡Todos eliminados! ¡Enemigo destruido! ¡Use el mapa para cazar al resto! ¡Ya! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Buen trabajo! El resto del pelotón está marcado. El resto de operadores de este pelotón fueron marcados. Tras ellos. El pelotón enemigo te está rastreando. Evade y sobrevive. Tu compañero se arra despliega. Bien hecho. Me dieron. Movimiento enemigo. El pelotón está en zona segura. El camino. Soldado enemigo acercándose. Mosquito. 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 Mosquito desplegado. Entrega de armamento aliada en camino. Resorciendo. Ve por la venganza. Estademos bajo el agua o arrastrémonos para evitar la detección. Enemigos, cancelen esto. Enemigos, cancelen esto. Enemigos, cancelen esto. Hora de la venganza. Estás redesplegándote. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. ¡Vamos! ¡Vamos! El enemigo El gas El gas está avanzando Espera, el revés sigue ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! ¡Liquidación activa! Se redujeron los costos en la estación de suministros ¡Por aquí! ¡Lanzando humo! ¡Va bien! ¡Ahora confirmada! Localizamos al resto Te levanto Necesito cartuchos de escopeta El resurgimiento terminará ¡Que valga la pena! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! Todo el pelotón está en la zona segura. ¡Lanzando una granada de humo! Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. Tienes unos refuerzos en camino. ¡Tenemos lindaje corporal! ¡Solicitando! ¡Solicitando! Advertencia. Resurgimiento ya no está activo. ¡En movimiento! ¡Esto termina aquí! ¡Por aquí! El gas se está aproximando. Quedan veinticinco. Sigamos alerta ahí afuera. ¡En movimiento! ¡Atención! Aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura. ¡Por aquí! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡En movimiento en la zona! ¡Atención! ¡UAB enemigo arriba! ¡Atención! ¡Atención! Atención de medio calibre. Por aquí. En movimiento. Avancemos hasta la zona segura. Avancemos hasta la zona segura. Hay mucho terreno que recorrer. No hay más propósito. ¡No hay más propósito! 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 Objetivo principal completado. ¡Excelente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!